¿Cómo robarle robux a tus amigos o a cualquier persona? Chale Chale Lo voy a poner ahí si no importa Persona de robux Hay No más Te metes aquí En perfil completo Después Después te vas Ah Aquí Después te vas Enventario Un momento ¿Por qué sigues aquí? Robar es malo, pelotudo La mentira